¿Cómo estáis? Yo, feliz de poder volver a veros aquí en mi canal. Bueno, como dice el título del vídeo, os voy a enseñar un poderoso ejercicio de liberación. La palabra liberación tiene que ver con el perdón. Pero antes de explicaros este ejercicio, que consiste en tres cartas, en redactar tres cartas, permitidme hacer referencia a esto, al perdón, a perdonar. Mira, en espiritualidad y en coaching, una persona que tiene resentimiento, que no ha perdonado a alguien, primero, no puede ser feliz, porque la felicidad parte de que uno tenga tranquilidad interior, paz interior. Si no has perdonado a alguien, no importa los motivos ni la situación, no vas a poder ser feliz. Segundo, la persona que no perdona acaba teniendo problemas de salud, incluso graves, porque ese resentimiento, ese odio, se puede convertir en odio o rabia, va a afectar a órganos como el corazón, el hígado, el cerebro. Va a bloquear nuestra capacidad de hacer cosas, proyectos. Y más profundamente todavía, espiritualmente hablando, la persona que odia, que no ha perdonado, pues va a bloquear el mecanismo de los milagros. Los milagros se producen, como dice un curso de milagros, gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vehículo de los milagros. Pero para que funcione el Espíritu Santo y produzca milagros en tu vida, uno de los requisitos, uno de los requisitos importantes, es que haya amor en ti. El amor es una de esas capacidades que debe tener aquel que quiere obrar milagros. El Espíritu Santo no ora en aquellos que no tienen amor. Y si no has perdonado a alguien, no puedes decir que tienes amor. Por tanto, el poder hacer este ejercicio, el poder liberar o perdonar a alguien con el que tengas un resentimiento, un problema, es necesario, obligatorio, para ser feliz, para que corran milagros y para estar sano. Bueno, este ejercicio, que es muy sencillo, es una de las prácticas que se hacen en Primero de Coaching, cuando empezamos, cuando yo lo hice con mi profesora de Coaching, Siorcha, pues aparentemente me pareció el ejercicio infantil. Pero cuando ya lo haces y lo experimentas y lo sientes, te das cuenta que no lo es, que es un ejercicio poderoso y profundo. Así que, vamos allá. Lo primero que debes hacer es pensar en una persona. A lo mejor tienes una lista de personas. Sería triste, no solo que odies a una persona o tengas resentimiento con una persona, sino que tengas con muchas. Eso ya indicaría un problema serio respecto a tu interior. Pero pongamos una persona. Tienes que hacer tres cartas en relación a esa persona con la que tienes algún resentimiento, a esa persona que no puedes perdonar. No importa si es razonable lo que te hizo o no. Cuando uno perdona, no dice, aunque no se lo merezca, ni frase es así. El perdón es la práctica en la que la persona libera por completo todo y no busca si uno empezó ese problema o lo empezó el otro. El perdón sencillamente libera de una forma equilibrada todo lo que tenga que ver con esa persona. Así que, para hacer este ejercicio de liberación, necesitas hacer tres cartas. La primera carta es la carta del resentimiento y del rencor. Tienes que coger un folio blanco y escribir todo lo que odias, lo que no soportas, lo que no te gusta, lo que no aguantas de esa persona con todo detalle. Una vez que ya la hayas escrito, aquí viene la primera fase de este ritual importante, que es quemarla. Es importante en la parte de la quema lo que te voy a decir porque si no, no funciona. Primero, cuando estés escribiendo todo lo que odias de esa persona, tienes que estar ya de una forma subliminal o subconsciente preparado para que todo eso que no te gusta de esa persona o odies de esa persona, lo vas a hacer desaparecer con la quema de esa carta. Bien, vete a un lugar donde estés solo, si es posible, en el campo. Busca, pues no sé, puedes hacer un círculo de piedras o coger un bidón metálico, por ejemplo, o una barbacoa donde seas a la carne y entonces ahí quemas la carta. Cuando estés quemando la carta es un ritual importante el que, según ves cómo se quema, sientes cómo está transmutando el fuego, transformando en amor eso que tú veías como odio. Todas las cualidades negativas de esa persona que tanto odiabas ya no están. De hecho, todo el tiempo que estás mirando el fuego tienes que repetir, ya las cualidades negativas de esa persona que tanto daño me ha hecho ya no existen. Bien, coge esas cenizas, tíralas al agua, al mar o al río o al lago y siente cómo eso ya está liberado. Dos, carta de agradecimiento. Una vez que hayan pasado dos o tres días después de haber quemado esa carta, tienes que escribir en un folio en blanco todo lo positivo que esa persona, de alguna manera, haya podido aportar en ti. Sí, la persona que te causaba esa sensación de rabia, odio, ahora que ya no tienes esas cualidades negativas, tienes que tratar de ver alguna o algunas que las hay positivas de esa persona. Una vez que hayas sacado una o esperemos que más de una de esas cualidades de esa persona, tienes que poner en esa carta agradecimiento por esas cosas que esa persona que antes odiabas ha podido aportar en tu vida en algún momento. Bien, después la lees en voz alta, cierra los ojos y siente el poder del agradecimiento. Guardas la carta en un sitio especial. Esta no se quema, se guarda. Y de hecho, de vez en cuando, sería bueno que la vuelvas a leer para recordar esos atributos o esas cualidades positivas de esa persona que antes tenía todas esas cualidades demoníacas y negativas. Tercera carta y última, la carta del entendimiento. Esta carta se escribe dos o tres días después de la carta de agradecimiento y tienes que escribir una relación, un resumen de la relación que has tenido con la persona que has perdonado y tienes que tratar de ver qué fórmulas, puentes, soluciones habría para retomar la relación con esa persona que tanto odiabas. Así que volvemos para atrás. Primero, la persona que odias, coge sus cualidades negativas, las quemas, ya no están. No puedes hacer luego la carta de agradecimiento diciendo ya, pero es que aquello que me hizo, no, 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 no puedes pasar al punto 2 si no has pasado al punto 1. Si no eres capaz de quemar en la carta 1 todas esas cosas que odias de esa persona que supuestamente te ha hecho daño, no puedes hacer la carta 2. Cuando sientas que eso ya no está, en la carta 2 tienes que agradecerle las cosas buenas que esa persona que odiabas te ha dado. Y la carta 3 del entendimiento tienes que escribir pues todo aquellas fórmulas que creas que puedes hacer para volver a retomar de alguna manera, quizá igual no directa, pero sí indirecta, la relación con esa persona que odiabas y que has perdonado y que además ahora has visto que tenía algunas cualidades buenas. Entre esas fórmulas que puedes escribir, está escribirle un email, mandarle un audio o otras que se te ocurra. Si al menos no eres capaz de volver a retomar una relación cercana como la que teníais, sí que en algún sitio quede patente tu intención de alguna manera haber querido retomar la relación con ella. Este ejercicio es necesario hacerlo porque me encuentro desde hace más de 20 años, 21 años, tratando pacientes con técnicas de coaching y con terapias alternativas, me encuentro ese problema, que la gente no es feliz porque está resentida por aquello que le hicieron y en algunos casos cosas que les hicieron cuando eran niños. No puedes llevar en tu mochila el resentimiento, el odio, la rabia de alguien que te hizo algo hace 20, 30, 40 o 50 años. Eso es enfermizo. Para tener salud mental, emocional, para tener un equilibrio interior, para vivir la espiritualidad, para avanzar y poder hacer que ocurra milagros en tu vida, no puedes. Es imposible que tengas a alguien que odies en tu vida. Otra cosa es la persona tóxica que, aunque la has perdonado, sigue de nuevo haciéndote daño. Tú tienes que hacer tu parte, perdonarle. Y si la persona sigue en su actitud, ella tiene libre albedrío y ha elegido seguir o ser así. Pero tú tienes que hacer tu parte, que es liberarte de esa persona. Espero, deseo que este ejercicio lo llevéis a la práctica, por favor, y que me enviéis mensajes diciéndome qué habéis sentido cuando os habéis liberado. albertolajas.com o si lo preferís a mi WhatsApp, más con el símbolo más 34 de España, 67673-1463. Por favor, no llamad por teléfono. ¿Vale? Que algunos llamáis, no llamad. Solo un mensajito, un audio. ¿Vale? Gracias por estar, por ser, por seguir mi canal. Casi 11 años, fieles. Más de 127.000 personas que estáis ahí fieles en mi canal. De verdad, desde aquí, desde Bilbao, norte de España, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.